¡Santa Madre de Dios! 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 Nos hemos preparado para ello, pero también nos piden los obispos pedir perdón por los pecados que hemos cometido como país. Sobre todo la segregación, la injusticia, la indiferencia. El día de la Inmaculada no puede ser más apropiado para ambas cosas. Cristo ha vencido sobre el pecado, la prueba que Dios crea y recrea en la Santísima Virgen. Nuestra Madre, la Inmaculada Concepción. Entremos a la Eucaristía, vamos a pedir perdón de una forma nueva. Nos sugieren los mismos pastores de nuestra patria que de rodillas, de rodillas, pidamos perdón por los pecados que hemos cometido. Todos los que puedan se ponen en la rodilla. Señor, te pedimos perdón por los abusos que cometimos, la injusticia que permitimos y la desigualdad que no hemos querido ver. Señor, 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 Señor de piedad. Señor, Señor, Señor de piedad. Te pedimos perdón, Señor, por la violencia que se ensaña causando muerte, lesiones, destrucción, gran temor e incertidumbre Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, te pedimos perdón por nuestra falta de humildad para dialogar fraternalmente mirando el bien común de la patria. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor Dios, rico en misericordia, perdona nuestros pecados, mira a tu pueblo chileno en actitud contrita, perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna. Amén. Señor, vamos a hacer el pecado con agua bendita, mientras seguimos cantando. Bendice, Señor, esta agua que recuerda a nuestro bautismo. Amén. Señor, 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 ten piedad. 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 Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios, Madre, Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Madre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, por la concepción inmaculada de la Virgen María, preservada de todo pecado, preparaste a tu Hijo una digna morada, en atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo. Concédenos por su intercesión, que también nosotros lleguemos a ti, purificados de todas nuestras culpas. Te lo pedimos a ti, Padre, por Jesucristo tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.